5. La identidad y la lucha entre los aspectos de la contradicción. Después de comprendidas la universalidad y la particularidad de la contradicción, debemos proceder al estudio de la identidad y la lucha entre los aspectos de la contradicción. 6. Identidad, unidad, coincidencia, interpenetración, impregnación recíproca, interdependencia o mutua dependencia para existir, interconexión o cooperación. Todos estos variados términos significan lo mismo y se refieren a los dos puntos siguientes. Primero, la existencia de cada uno de los dos aspectos de una contradicción en el proceso de desarrollo de una cosa presupone la existencia de su contrario, y ambos aspectos coexisten en un todo único. Segundo, sobre la base de determinadas condiciones, cada uno de los dos aspectos contradictorios se transforma en su contrario. Esto es lo que se entiende por identidad. Lenin dijo, La dialéctica es la doctrina de cómo los contrarios pueden ser y cómo suelen ser, como devienen, idénticos. ¿En qué condiciones suelen ser idénticos? Convirtiéndose el uno en el otro. Porque el entendimiento humano no debe considerar estos contrarios como muertos, petrificados, sino como vivos, condicionales, móviles y que se convierten el uno en el otro. ¿Qué significan estas palabras de Lenin? En todo proceso, los aspectos de una contradicción se excluyen, luchan y se oponen entre sí. Los procesos de desarrollo de todas las cosas del mundo y todo pensamiento del hombre, sin excepción, contienen tales aspectos contradictorios. Un proceso simple contiene solamente una pareja de contrarios, mientras un proceso complejo contiene más de una. Las diferentes parejas de contrarios a su vez se hallan en contradicción. Es así como están constituidas todas las cosas del mundo objetivo y todo pensamiento del hombre, y de ahí su movimiento. Podría parecer entonces que no hay ninguna identidad o unidad. En tal caso, ¿cómo se puede hablar de identidad o unidad? El caso es que ninguno de los dos aspectos contradictorios puede existir independientemente del otro. Si falta uno de los dos contrarios, falta la condición para la existencia del otro. Piensen, de una pareja de cosas contradictorias o de dos conceptos contradictorios en la conciencia humana, ¿puede uno de los aspectos existir independientemente? Sin vida no habría muerte, sin muerte tampoco habría vida, sin arriba no habría abajo, sin abajo tampoco habría arriba. Sin desgracia no habría felicidad, sin felicidad tampoco habría desgracia. Sin facilidad no habría dificultad, sin dificultad tampoco habría facilidad. Sin terratenientes no habría campesinos arrendatarios, sin campesinos arrendatarios tampoco habría terratenientes. Sin burguesía no habría proletariado, sin proletariado tampoco habría burguesía, sin opresión nacional por parte del imperialismo no habría colonias ni semicolonias, sin colonias ni semicolonias tampoco habría opresión nacional por parte del imperialismo. Así sucede con todos los dos los contrarios. En virtud de determinadas condiciones, junto con oponerse el uno al otro, están interconectados, se impregnan recíprocamente, se interpenetran y dependen el uno del otro. Esto es lo que se denomina identidad. Los aspectos de toda contradicción se llaman contrarios porque en virtud de determinadas condiciones existe entre ellos no identidad, pero también existe entre ellos identidad y por eso están interconectados. A esto se refería Lenin cuando dijo que la dialéctica estudia cómo los contrarios pueden ser idénticos. ¿Por qué pueden serlo? Porque cada uno constituye la condición para la existencia del otro. Este es el primer sentido de la identidad. Pero, ¿basta con afirmar que cada uno de los dos aspectos contradictorios es la condición para la existencia de su opuesto que hay identidad entre uno y otro y que por consiguiente ambos pueden coexistir en un todo único? No, no basta. La cuestión no se limita a la interdependencia de los contrarios. Más importante aún es la transformación del uno en el otro. Esto significa que en razón de determinadas condiciones cada uno de los aspectos contradictorios de una cosa se transforma en su contrario cambiando su posición por la de éste. Tal es el segundo sentido de la identidad de los contrarios. ¿Por qué existe identidad aquí también? Obsérvese cómo, a través de la revolución, el proletariado se transforma de clase dominada en clase dominante, en tanto que la burguesía hasta entonces dominante se transforma en dominada, cambiando cada cual su posición por la que originalmente ocupaba su contrario. Esto ha tenido lugar ya en la Unión Soviética y ocurrirá en todo el mundo. De no existir, bajo determinadas condiciones, la interconexión y la identidad entre los contrarios, ¿cómo podría producirse semejante cambio? El Kuomintang, que desempeñó un papel hasta cierto punto positivo en una determinada etapa de la historia contemporánea de China, pasó a ser un partido contrarrevolucionario en 1927. Debido a su inherente naturaleza de clase y a la seducción por el imperialismo. Estas son las condiciones. Pero después se ha visto obligado a aceptar la resistencia al Japón debido a la agudización de la contradicción entre China y Japón y a la política de frente único del Partido Comunista. Estas son las condiciones. Los contrarios se transforman el uno en el otro, pues entre ellos existe una determinada identidad. Nuestra revolución agraria ha sido y será un proceso en que la clase terrateniente, poseedora de tierras, se transforma en una clase que ha perdido sus tierras. Mientras los campesinos, antes despojados de sus tierras, se transforman en pequeños propietarios que han obtenido tierras. Debido a determinadas condiciones, poseer y no poseer, obtener y perder, están interconectados. Hay identidad entre lo uno y lo otro. Bajo el socialismo, la propiedad privada de los campesinos, a su vez, se transforma en la propiedad social de la agricultura socialista. Esto ya ha ocurrido en la Unión Soviética y ocurrirá también en todo el mundo. Hay un puente que conduce de la propiedad privada a la propiedad social. En filosofía, esto se llama identidad o transformación recíproca o interpenetración. Consolidar la dictadura del proletariado o del pueblo significa, justamente, preparar las condiciones para abolir dicha dictadura y pasar a una etapa más elevada, en la cual no habrá ningún tipo de sistema estatal. Fundar y desarrollar el Partido Comunista significa, precisamente, preparar las condiciones para la desaparición del Partido Comunista y de todos los partidos políticos. Crear un ejército revolucionario bajo la dirección del Partido Comunista y llevar adelante la guerra revolucionaria significa, justamente, preparar las condiciones para acabar para siempre con las guerras. En cada una de estas parejas, los contrarios se sostienen mutuamente. Como todos saben, la guerra y la paz se transforman la una en la otra. La guerra se transforma en paz. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial se transformó en la paz de la posguerra. Y la guerra civil en China ha cesado ahora, cediendo su lugar a la paz interna. La paz se transforma en guerra. Por ejemplo, en 1927, la cooperación entre el Kuomintang y el Partido Comunista se transformó en guerra. Y la actual situación de paz mundial puede también transformarse en una Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué sucede esto? Porque en la sociedad de clases, bajo determinadas condiciones, existe identidad entre cosas contrarias, como la guerra y la paz. Todos los contrarios están interconectados. No solo coexisten en un todo único, bajo determinadas condiciones, sino que, también, bajo determinadas condiciones, se transforman el uno en el otro. Este es el significado íntegro de la identidad de los contrarios. A esto se refería Lenin, al hablar de cómo los contrarios suelen ser, como devienen, idénticos. ¿En qué condiciones suelen ser idénticos, convirtiéndose el uno en el otro? ¿Por qué el entendimiento humano no debe considerar estos contrarios como muertos, petrificados, sino como vivos, condicionales, móviles, y que se convierten el uno en el otro? ¿Por qué precisamente así son las cosas objetivas? El caso es que la unidad o identidad de los contrarios en las cosas objetivas no es algo muerto o petrificado, sino algo vivo, condicional, móvil, temporal y relativo. Sobre la base de determinadas condiciones, cada uno de los aspectos de la contradicción se transforma en su contrario. Y el reflejo de esto, en el pensamiento humano, constituye la concepción marxista, dialéctica materialista del mundo. Solo las clases dominantes reaccionarias del pasado y del presente, y la metafísica a su servicio, no consideran los contrarios como vivos, condicionales, móviles, y que se convierten el uno en el otro, sino como muertos y petrificados, y propagan esta falacia por todas partes para engañar a las masas populares, en el intento de perpetuar su dominación. Es tarea de los comunistas denunciar esta falacia de los reaccionarios y de la metafísica, divulgar la dialéctica inherente a las cosas, y acelerar la transformación de las cosas, a fin de alcanzar los objetivos de la revolución. Cuando decimos que, bajo determinadas condiciones, existe la identidad de los contrarios, nos referimos a contrarios reales y concretos, y consideramos que la transformación del uno en el otro es igualmente real y concreta. En la mitología se habla de innumerables transformaciones, por ejemplo, en los mitos de la carrera de Qua Fu Tras, el sol, en el libro de las montañas y los mares, del derribo de nueve soles a flechazos por Xi, en el Yuan Anzi, de los 72 metamorfosis de Sun Wu Kung, en perenigración al oeste, en los numerosos episodios de fantamas y zorros, metamorfoseados en seres humanos, en los cuentos extraños de Liao Chai, etc. Estas transformaciones de los contrarios, de las que habla la mitología, no son cambios concretos que reflejen contradicciones concretas, sino transformaciones ingenuas, imaginarias fantásticas, inspiradas a los hombres, por las innumerables y complejas transformaciones reales de los contrarios el uno en el otro. Marx decía, Toda mitología conquista, domina y da formas a las fuerzas de la naturaleza, en la imaginación y mediante ella, y desaparece cuando las fuerzas de las naturalezas son dominadas realmente. Las innumerables metamorfosis en la mitología y también en los cuentos infantiles, deleitan a la gente porque describen imaginativamente la conquista de las fuerzas de la naturaleza por el hombre y los mejores mitos poseen, como señaló Marx, un encanto eterno. Pero los mitos no se crean basándose en situaciones determinadas surgidas de contradicciones concretas y, por lo tanto, no son un reflejo científico de la realidad. Esto significa que en los mitos o en los cuentos infantiles existe sólo una identidad imaginaria y no concreta entre los aspectos que constituyen la contradicción. Es la dialéctica marxista la que refleja científicamente la identidad en las transformaciones reales. ¿Por qué puede un huevo y no una piedra transformarse en un pollo? ¿Por qué existe identidad entre la guerra y la paz, pero no entre la guerra y una piedra? ¿Por qué los seres humanos son capaces de engendrar sólo seres humanos y no otra cosa? La única razón es que la identidad de los contrarios exige determinadas condiciones necesarias. En ausencia de éstas, no puede haber ninguna identidad. ¿Por qué en Rusia la Revolución Democrática Burguesa de febrero de 1917 se ligó directamente a la Revolución Socialista Proletaria de octubre del mismo año, mientras que en Francia la Revolución Burguesa no se ligó directamente a una Revolución Socialista y la Comuna de París de 1871 terminó en derrota? ¿Por qué en cambio el sistema nómada de Mongolia y Asia Central empalmó directamente con el socialismo? ¿Por qué puede la Revolución China evitar un futuro capitalista y entroncar directamente con el socialismo sin seguir el viejo camino histórico recorrido por los países occidentales sin pasar por un periodo de dictadura burguesa? Todo esto no se debe sino a las condiciones concretas de la época. Cuando se presentan determinadas condiciones necesarias en el proceso de desarrollo de las cosas surgen determinadas parejas de contrarios y estos contrarios son independientes y se transforman el uno en el otro. De no presentarse tales condiciones, nada de esto podría suceder. Hasta aquí el problema de la identidad. Ahora bien, ¿qué es la lucha? ¿Cuál es la relación entre la identidad y la lucha? Lenin señala la unidad, coincidencia, identidad, equivalencia de los contrarios es condicional, temporal, transitoria, relativa. La lucha de los contrarios mutuamente excluyente es absoluta como es absoluto el desarrollo, el movimiento. ¿Qué significan estas palabras de Lenin? Todo proceso tiene comienzo y fin, todo proceso se transforma en su contrario, la permanencia de todo proceso es relativa, en tanto que la mutabilidad manifestada en la transformación de un proceso en otro es absoluta. En todas las cosas se presentan dos estados de movimiento, el de reposo relativo y el de cambio manifiesto. ambos tienen su origen en la lucha entre los dos elementos contradictorios que contiene cada cosa. En el primer estado de movimiento la cosa experimenta solo cambios cuantitativos y no cualitativos y en consecuencia parece estar en reposo. La cosa pasa al segundo estado de movimiento cuando los cambios cuantitativos producidos en el primer estado alcanzan ya su punto culminante dando origen a la disolución de la cosa como todo único esto es a un cambio cualitativo de este modo aparece el estado de cambio manifiesto la unidad la cohesión la unión la armonía el equilibrio el impas el punto muerto el reposo la permanencia la uniformidad el aglutinamiento la atracción etc. que vemos en la vida diaria son todas manifestaciones del estado de cambio cuantitativo de las cosas a la inversa la disolución de todo único es decir la destrucción de esa cohesión unión armonía equilibrio impas punto muerto reposo permanencia uniformidad aglutinamiento atracción y su transformación en sus respectivos contrarios son todas manifestaciones del estado de cambio cualitativo de las cosas es decir de la transformación de un proceso en otro las cosas cambian constantemente pasando del primero al segundo estado la lucha de los contrarios existe en ambos estados y la contradicción se resuelve a través del segundo estado es por esto que la unidad de los contrarios es condicional temporal y relativa en tanto que la lucha de los contrarios mutuamente excluyente es absoluta al afirmar más arriba que entre los contrarios existe identidad y que por esta razón ambos pueden coexistir en un todo único y además transformarse el uno en el otro nos hemos referido a la condicionalidad esto es bajo determinadas condiciones dos cosas contrarias pueden unirse y transformarse la una en la otra en ausencia de tales condiciones no pueden formar una contradicción no pueden coexistir en un todo único ni transformarse la una en la otra la identidad de los contrarios se produce solo a causas de determinadas condiciones y por eso decimos que es condicional y relativa ahora agregamos que la lucha entre los contrarios recorre los procesos desde el comienzo hasta el fin y origina la transformación de un proceso en otro la lucha entre los contrarios es omnipresente y por lo tanto decimos que es incondicional y absoluta la combinación entre la identidad condicional y relativa y la lucha incondicional y absoluta lucha forma el movimiento de los contrarios en todas las cosas los chinos acostumbramos a decir cosas que se oponen se sostienen entre sí en otras palabras existe identidad entre cosas que se oponen una a otra este dicho es dialéctico y contrario a la metafísica se oponen significa que los dos aspectos contradictorios se excluyen mutuamente o luchan entre sí se sostienen entre sí significa que bajo determinadas condiciones los dos aspectos contradictorios se interconectan y adquieren identidad sin embargo la lucha está implícita en la identidad sin lucha no hay identidad en la identidad existe la lucha en lo particular existe lo universal en lo individual existe lo general para citar a Lenin en lo relativo existe lo absoluto